hola hola amigos qué tal cómo van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a hablar sobre la realidad de Andy Murray ante Roger Federer bueno con Roger Federer se han enfrentado un total de 25 veces con balance favorable al suizo por 14 a 11 quien lidera 12 a 10 en canchas duras y 2 a 1 en hierba mientras que en tierra batida nunca se han enfrentado después de que Federer ganó el primer partido profesional que jugaron Murray dominó la primera mitad de la rivalidad ganando 8 de sus primeros 13 partidos desde 2005 hasta 2010 la segunda mitad de la rivalidad ha sido dominada por Federer quien desde entonces ganó 9 de sus últimos 12 partidos desde 2010 y ha liderado su realidad desde las ATP World Tour Finals 2014 y Federer lidera 5 a 13 en las finales después de haber ganado las tres finales que han disputado juntos de Grand Slam en el US Open 2008 y el abierto a Australia 2010 en ambos Federer ganó en tres sets y en Wimbledon 2012 donde Murray selló el primer set pero terminó perdiendo en cuatro sets Murray lidera 6 a 3 en torneos Masters 1000 y 2 a 0 en las restantes finales se han enfrentado cinco veces en las ATP World Tour Finals con Murray ganando en Shanghai 2008 y Federer saliendo victorioso en Londres en 2009, 2010, 2012 y 2014 en agosto de 2012 Murray y Federer disputaron la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la pista central de Wimbledon apenas cuatro semanas después de la final de Wimbledon 2012 en el que Federer había derrotado a Murray ganando su séptimo título en el All England Club Murray derrotó a Federer en tres sets para ganar la medalla de oro dejando a Federer sin oro olímpico negándole también el Golden Slam y vengándose de su derrota en Wimbledon un mes antes en 2013 Murray venció a Federer por primera vez en un partido de Grand Slam en las semifinales del abierto Australia imponiéndose en cinco sets después de que Federer remontase dos sets abajo en el abierto Australia 2014 Federer se vengó de la derrota del año anterior ante Murray tras vencerle en la ronda de cuartos de final y se ponía a sólo una victoria igualar el frente a frente con el escocés que está 11 a 10 en el Masters 1000 de Cincinnati 2014 Federer lo supera en cuartos de final en sets corridos por 6 a 3 y 7 a 5 en el último torneo del año el ATP World Tour Finals se enfrentaron en la primera ronda superando nuevamente el suizo por un contundente 6-0 y 6-1 así logrando liderar el historial entre ambos por primera vez desde 2006 por 12 a 11 en Wimbledon 2015 Federer venció al escocés en semifinales siendo este su último partido de Grand Slam hasta la fecha para enfrentar a Djokovic por el título en la final luego se enfrentaron en las semifinales del Masters de Cincinnati 2015 donde Federer salió vencedor en sets corridos logrando su quinta victoria consecutiva sobre Murray y siendo este su último duelo hasta ahora Murray es uno de los tres jugadores en haber ganado 10 o más veces a Federer los otros dos son Adal y Djokovic y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chau chau